El Arrasador Triunfo de Morena No solo en las elecciones presidenciales, sino que se están planteando que se puedan llevar 305 diputados federales en el Congreso de los 500, un número mayúsculo, una mayoría innegable, igual en el Senado y en la mayoría de los estados. En el estado de Quintana Roo, si bien es cierto que ganaron las cuatro diputaciones federales en juego, la senaduría, los resultados en las presidencias municipales son muy interesantes. Tres de estas muy importantes, Benito Juárez, Cancún, Solidaridad, son de Morena. En el caso del PRI estaría recuperando Cozumel, un municipio muy importante. Y en el caso de Isla de Mujeres y Puerto Morelos, que también estarían en poder del Partido Revolución Institucional, que fue en dos municipios en alianza con el Partido Verde. Pero también el frente del Partido de Acción Nacional con el Partido de la Revolución Democrática estaría quedándose con algunos municipios. Entonces el reparto en el estado es interesante. Si bien la hegemonía de Morena es fuerte, pues también es cierto que hay algunos, digamos que lunares, donde la ahora oposición o la que va a ser oposición se mantiene en el poder. También es bien importante decir que hemos llegado a estas elecciones después de un proceso electoral marcado por la podredumbre, por una serie de decisiones y determinaciones políticas lamentables. Conocemos el caso en la alcaldía de Benito Juárez, donde hubo cinco cambios de candidato a la presidencia municipal derivados de inconsistencias legales de los partidos políticos que los registraron. Una circunstancia terrible. O sea, el resultado que hubo en Benito Juárez, el hecho de que Morena haya arrasado, también tiene que entenderse como una calificación a los gobiernos actuales. También no solamente tenemos que decir que todo fue parte de la ola de López Obradorista que arrasó en el país. También es cierto que en cada una de las regiones y cada uno de los municipios y en cada una de las ciudades tiene que ver lo que sucedió con los gobiernos que estaban en el poder. Morena no tenía casi absolutamente nada en el país. O sea, tenía algunas diputaciones, tenía algunas presidencias municipales. De ser un partido incipiente que hoy se está quedando con todo. Y eso es derivado en gran medida del resultado y del trabajo de las autoridades que están en este momento en el poder. Así también hay que revisarlo. Son unas elecciones que nos dejan muchas lecciones. Yo espero que después de esta alegría que existe en algunos sectores del país y de la preocupación que existe también en otros, nos pongamos a trabajar y las cosas puedan significar una diferencia. Realmente, no una diferencia que va a ser por Andrés Manuel López Obrador y sus acciones. No, una diferencia por todos nosotros, por la clase política, por los ciudadanos. Y que estas elecciones, que repito, como lo decía el domingo en este estudio, que fueran la jornada electoral más ejemplar en los últimos años, quizá en la historia del país, que estuvo precedida de la pre-campaña o de la campaña electoral más virulenta y violenta también en la historia del país, pues que esta jornada electoral nos lleve hacia un mejor México, hacia ser mejores ciudadanos. Les agradezco mucho. Les agradezco.